Hola gente, bienvenidos otro día más, soy Kisely Y bueno, os traigo aquí World of Tanks A series, es decir, 7 contra 7 Cadna Spain contra los Etsuba Mapa Fjordos, perdonad Life Oax, bueno Podemos ver que ya la partida ya quedan dos minutos Podéis ver ahí en el mapa donde estamos todo eso Os voy a contar más o menos como estaba la partida Bueno, habíamos perdido ya los dos T1 Y se acaban de perder un T1 en K1, K1, K2 Ellos estaban muy dañados Pero bueno, nos sorprendían con este ataque Porque habían pintado nuestros 269 ahí adelantados En esa paguada Y bueno, vamos a seguir con la partida Ahí están Y bueno, aquí ha estado un punto clave Hay que ganar al mejor de 3 Es decir, si ganas 2 ya ganas Y bueno, esta es la primera ronda Han pintado nuestros 269 Saben que están ahí 269 Nosotros le hemos pintado tres tíos ahí Pero tienen un 1390 Aquí abajo en K3 K4 más o menos Sabemos que hay un 1390 ahí Parado Y bueno, aquí los pinto yo Podemos ver dónde está Easy Lo ven Van a por él Ahí lo traqueo Bueno, está re bueno Y bueno, van a por Easy Ahí fallo Inmediatamente Los dos S2 que tenemos ahí Los mandamos ya directamente a cobrir aquí Cagada mía ahí Total Bastante Pero bueno Estaban cargando Y llegan ahora nuestros 269 Cargados a tope Su 1390 se quedó atrás Disparando Se tenía que venir por el camino Y bueno, podemos ver aquí el Focus Yo me esperé un poco Ya que estaba tocado Y bueno, que venga a venir por mí El 1390 se le quedaba una bala Aunque parezca que no Me voy a pegar el T1 con full oro Me rebotan a esa distancia Es normal Pero bueno, podéis ver que El objetivo A ver, estoy subiendo este vídeo El objetivo de este juego A ver, el objetivo de City contra City Es nunca separarse Ya ves lo que le ha pasado a ellos Se han separado Su 1390 que estaba atrás No ha hecho absolutamente nada Se ha muerto Tontamente También teniendo un punto Que los hemos encendiado Bastantes veces Pero bueno Vamos para la segunda ronda Bueno, estamos ya aquí En la segunda ronda En Enx Super mapa Favorito del Naisel Por lo que se ve Siempre toca a Enx Y bueno Podemos ver que llevamos Los mismos tanques Ambos equipos Aquí sí que os voy a mostrar No es una tática Pero que Realmente no hemos hecho La tática en este mapa Pero bueno Más o menos Para que os hagáis una idea Aunque Reword esté en contra De enseñaros la tática Que la descubráis por vosotros mismos Esto no es una tática Esto es Digamos que es lo básico En este mapa Es lo normal Y bueno Aquí va a ocurrir una cosa Bastante curiosa Porque No es normal Que un equipo de la Pro League Bueno Ex equipo de la Pro League Pierdan el IC3 De esa manera Pero bueno Vamos a dar un momento A pausa Y os enseño la vida Porque No sé por qué no Se me muestran los mods A ver si pongo ya mis mods Y se me muestran En las replays Porque no lo he conseguido Aquí Market Sí Vale Perfecto Vale Ahora se debería mostrar La vida de Nuestros Enemigos Así que vamos a ello Y bueno Aquí ya estaba apretando Seguido un botón Del radio al menú Para indicar más o menos Cuanto me queda carga Aquí me da la orden De que vaya para allí Porque lo había encachado El IC3 Ya veis que está casi muerto Y bueno Empezamos a pegarse tiros ahí Pim, pam, pum Pim, pam, pum Y bueno Yo estaba llegando Lo más rápido posible También tenían Su 50-100 atrasado Y todo eso No nos engañemos Pero bueno Aquí mis aliados Cometen un error Porque hemos perdido El 50-100 ahí Sí, muy rápido No había matado El IC3 Que iba No hay No hay otra que yo Pero repara No sé por qué le disparo Mira Mira Ha visto que no le iba a dar Así que decido Por el 50-100 Me queda ahí Su IC3 No voy a por él Por el simple hecho De que Va lo más rápido posible Bueno, me esperaba Que me tranquease No voy a por el IC3 Por el simple hecho De que Con dos balas Que le hago 500 de daño Más o menos Voy a matar Su 50-100 No había más Primitario Cargo Y sé que si quedo yo Contra el IC3 Al final Me lo voy a cargar Porque Con cinco balas Me da para que matarlo Fácilmente Así que Paso de eso Y bueno Aquí decido ir a defender La base A matar los T1 Chocando Mientras Nuestro IC3 PVD Se sigue cargando Al Bueno, sigue luchando Con el IC3 Muere Lo deja Mil de vida Perfecto Y bueno Aquí voy a por los T1 Aquí Gabri Comete un error Garrafal Eso que se los estaba Diciendo Que esperase A que llegara yo Luego lo salí Por el otro lado Y lo mataba Que yo estaba cargando Y bueno Aquí ha estado Aquí a partir de ahora Va a estar El punto clave De esta De esta cosa Bueno, esta cosa De esta partida Aquí podemos ver Que me falla el IC3 Ahora Comete un error Garrafal Parece mentira Que yo estoy jugando Uno contra uno Me estaba puteando El T1 Me estaba jodiendo Bastante Porque No me esperaba Esto Para nada Ahí digamos Que tiene un poco De suerte El que lo niegue Es que no Esto ve bien Que le he apuntado Perfectamente Pero bueno Me meten el IC3 Y yo Madre mía ¿Quién voy a perder? Teniendo en cuenta Que me quedan Cinco balas Cinco De cuatro Perfectamente Lo mato Así que he decidido De venir por la saco Antes de que me dé Por las botanitas Lo vuelvo a meter Lo tranquillo Y ahora sí Voy a vengarme De este tío Uno baldito Que se cree Que estoy sin balas Mentira Y bueno Seis muertes En una partida De siete Contra siete Ganan Katna Spain Contra Tucho O digo Tucho Etsuba Ya estoy con el Tucho Que es el Uno contra uno Que está en ese equipo Bueno Los ex De la pro league Los Etsuba Les hemos ganado Con facilidad Y bueno Esto es todo Duelo Entre Katna Y Etsuba Victoriosos Katna Spain Y bueno Esto es todo Así que darle A me gusta Suscribiros Y hasta Luego